Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, represento igual que Natalia al Departamento de Facilitación de Exportaciones. Natalia nos apoya en toda la parte, digamos, de... Hemos visto que lo más importante en estos tiempos es identificar claramente el mercado internacional hacia donde vamos inmersos. Lo que hemos visto en este tiempo es que, ¿cómo se llama? Brasil es una puerta importante porque tiene población, tiene, digamos, los recursos necesarios, digamos, para poder afrontar ese tipo de acciones que hemos visto como PROMPERU. En el caso de nosotros, ¿qué hemos visto en el Departamento de Veranmintas Logísticas de Facilitación de Exportaciones? En Facilitación de Exportaciones, ¿qué se entiende? Es un departamento joven, en este caso, lo que nosotros hacemos es apoyar a las empresas, a los potenciales exportadores, clientes de PROMPERU, generando, ¿qué? Conocimientos, proponiendo el desarrollo de unas herramientas, identificando necesidades en qué temas. Temas en aspecto logístico, habanero y financiero. En la parte logística, nosotros hemos visto por conveniente brindar información de herramientas a los exportadores peruanos para el desarrollo de operaciones en la parte de distribución física internacional, ser dinámicos, el aspecto de un costo adecuado. A veces nos preguntan siempre, todos los días, ¿cuál es el costo óptimo para mis embarques? Lo que nosotros hacemos es brindarle toda la información, digamos, transparente para que ellos puedan indagar o que puedan identificar cuáles son los costos, los puntos críticos que demana su operación. También, en este caso, identificar los requisitos de ingreso al mercado internacional y cuál es la frecuencia de envío de su mercancía. Otro aspecto de las actividades principales que tenemos en el departamento es brindar información referente a los vejemenes sabaneros, tanto de exportación o un vejemen, digamos, de promoción de exportaciones. Hace como media hora estuvo dictando una charla el doctor Javier Ollarse, él fue mi profesor en la Escuela Nacional de Habana, se hace un gusto verlo de nuevo. Él, por ejemplo, nos enseñó toda la parte de lo que son los beneficios tributarios que tiene una persona para lo que son los vejemenes sabaneros. Mucho de eso tienen que aprovecharlo, esa información es muy valiosa, porque a veces los exportadores no tienen desconocimiento, digamos, solamente conocen dos vejemenes, exportación e importación. Después, ¿qué pasa? Después dicen, ¿cómo puedo aprovechar, digamos, un beneficio tributario en la parte de habanera? Ahí ya un poco que les ha brindado información. Entonces, también en este caso, tienen que saber de que hay vejemenes que te pueden permitir que al perfeccionalizar o mejorar o elaborar un producto adecuado, puedes que tengas una especie de mejoramiento en tu aspecto productivo. En la parte financiera, ¿qué hace nuestro departamento de facilitación? Es brindar información de capacitación y herramientas también de finanzas o instrumentos financieros que te pueden apoyar para el aspecto de ventabilidad en el comercio exterior. También hemos elaborado, en este caso, herramientas de finanzas para las pymes. El comercio exterior que estamos brindando es realizar un seguimiento en el desarrollo de aplicaciones de herramientas de gestión empresarial en la materia de comercio exterior. En este caso, ¿qué ha hecho en Perú? Es brindada asesoría en comercio exterior, pero en lo que es en el aspecto del exporta fácil. El exporta fácil es una herramienta que ha sido diseñada con la finalidad, digamos, de que las MIPES puedan exportar al mercado internacional. Ustedes con un monto, digamos, con un despacho de 5 mil dólares o, digamos, con un peso de 30 kilos, que lo hagan operado por CEPOS, pueden exportar al mercado internacional. ¿Qué servicios está brindando el departamento? En este caso, los servicios son de asesoría especializada. Es decir, en este caso, tú llamas al departamento de facilitación y nosotros te podemos brindar información de asesoría en la parte de costos, de gímenes, habaneros, en la parte logística. Digamos, cuáles, digamos, las operadoras logísticas que están brindando servicios a nivel internacional. En la parte de capacitación, nosotros también tenemos programas, digamos, enfocados a la parte logística, a la parte de aduanera, que los brindamos en un aspecto gratuito en todo el año. Todo el año hemos estado brindando para empresas que iban a ferias internacionales o que iban, digamos, a un determinado mercado específico establecido por un sector. Los hemos estado brindando en este tiempo. Asistencias técnicas, en este caso, que viene a ser nosotros vamos a tu empresa, verificamos un poco la parte de costeo o la parte, digamos, de tu aspecto operacional y te damos como una auditoría con la finalidad que puedas desarrollar tu exportación adecuadamente. Acercamiento con empresas, entidades públicas y privadas. En el caso de nosotros, ¿qué hemos estado haciendo? Por ejemplo, si hay una consulta o, digamos, a un inconveniente que tengas con una entidad del Estado o con una entidad privada, lo que hacemos es nos comunicamos con ellos, indagamos cuál es el problema y buscamos una mejor solución para que puedas desarrollar tu exportación en el menor tiempo posible o indagar en este caso qué es lo que ha generado un sobrecosto en tu operación de despacho. Como les decía, la asesoría especializada es una asesoría que se está brindando en la parte de gestión, también asesoría, digamos, en el proceso de exportación y en la articulación. En este caso, en el 2015 tuvimos 317 asesorías especializadas. Es decir, hicimos un récord porque, digamos, identificamos la necesidad de que las empresas puedan, digamos, ir directamente hacia dónde está su punto objetivo de exportación. Empezando de las herramientas, una de las herramientas que iniciamos fue las botas marítimas en un sistema PC. Aquí me refiero al sistema PC, que ustedes entran desde su casa, están con su lacto o desde su, digamos, un day store y ustedes pueden entrar directamente en esta herramienta. Está donde ubicado? Está en el CISET. El CISET que es la herramienta básica de PromPerú. CISET es un sistema de información integrado del comercio exterior. ¿Qué logramos en este caso? Fue un pedido, digamos, de los exportadores peruanos en donde, digamos, puedan ubicar los principales puertos a nivel internacional del mundo y en los países donde nosotros tenemos representación. Adicionalmente, ¿qué nos pidieron? Las botas marítimas de cómo es la conexión a nivel internacional. ¿Qué más se nos presentó como aspecto de innovar? Nos pidieron que sea lo más sencillo posible. Entonces, en base a esos tipos de acciones se planteó una especie de política o, digamos, integración. Es decir, que en tres simples plazos puedas hallar ese tipo de información. ¿Cuáles son esos tres simples plazos? Lo primero que se indagó simplemente preguntando acá a la gente de que viene a los miércoles exportador o las personas que se capacitan en PromPerú. Dijimos, ¿cuál es la primera necesidad que tienes que saber? Y ustedes mismos nos dijeron primero hay que identificar el puerto de origen. Ok. El puerto de origen, en este caso, que se ha establecido son los tres puertos que conocemos. Callao, que está en la parte central. Tenemos en la parte norte el puerto de Paita. Y tenemos el puerto de parte sur que tenemos Matarani. Esos tres puertos son los que normalmente son representativos ahorita en estos momentos y sobre los cuales, digamos, se ha podido conseguir información. Después, ¿qué nació? El siguiente punto que nos indicaron es indícanos a qué país de destino. Es decir, el mercado objetivo de exportación. Ok. Entonces establecimos los mercados objetivos. En este caso, ¿cuántos países? Aproximadamente 42 países. Otro punto es que me brindes, digamos, qué bruta es la apropiada para India. Si es el norte de Europa, si es como se llama por la parte básica de Sudamérica, o si no es la parte de Centroamérica. En base a estos tres conceptos que les estoy indicando, ya tienes los tres simples plazos para poder hallar. Entonces, lo siguiente era estructurar, digamos, de una manera sencilla toda la información y que solo salga en una pantalla integrada. Entonces dijimos, ¿qué tipo de información debemos poner en este tipo de herramienta? Entonces, preguntando de nuevo a la gente del miércoles exportador o a las personas que capacitamos, nos planteamos el siguiente efecto. El puerto de origen, el puerto de destino. Y ahí venía, en un primer lugar, digamos, las herramientas solamente tenía para brindar una tarifa promedio entre 20 y 40 pies. Pero dijimos, preguntando a los exportadores peruanos, dijeron, ¿pero por qué no le incluyes, en este caso, que tengas contenedores, el flete promedio de contenedores de 20 pies, de 40 pies, de 40 pies, esos son para carga general. Ok, ya tenemos los de 20 y 40 pies que son para carga general. Ahora pon también lo que es para mercancía refrigerada, que podría ser mercancía perecible, o mercancía congelada, que podría ser pescado. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a ponerlo. Entonces pusimos contenedores de 40 pies, de 40 grados. ¿Qué es lo que brinda ahorita en el mercado peruano? Ok, pusimos el contenedor de 40 pies, de 40 grados, y nos nació la duda. También las empresas exportadoras que no puedan llenar un contenedor, también podemos brindar la información. Entonces, preguntando a la gente, sí, necesitamos, digamos, información para el pequeño empresario que puede mandar una tonelada a un metro cúbico. Entonces, también consignamos un campo más que era de la mercancía consolidada. En base a eso, ustedes pueden tener una gama de información de unas tarifas promedios referenciales que nos brinda el mercado nacional, digamos, de las empresas logísticas, sobre las tarifas promedios que están establecidas. Después, ¿qué nació? Otro punto. Ya sé el flete. ¿Qué me falta? Los días de tránsito. Es decir, ¿cuánto de tiempo me demoro de llegar a tal destino? Entonces, también pusimos ese dato de cuánto es el tiempo promedio. ¿Por qué? Porque los empresarios peruanos tienen que saber cuánto es el tiempo de conectividad que tengo que saber para llegar a tal ubicación. Teniendo el día de tránsito, nació otro aspecto, que era la frecuencia de salida. ¿Cuánto es? ¿Cuánto salen las naves hacia el exterior? Es como, por ejemplo, cuando uno va a preguntar a una determinada empresa travestre, le dice, dime cuánto cuesta el pasaje, cuánto tiempo me demoro, siete horas, y último, cada tiempo sales hacia el destino. Ok, lo mismo, pusimos, y la frecuencia normalmente acá en el Perú es semanal. Es decir, cada siete días sale una nave al exterior. Entonces, capitulando todo esto, después nació ya, ya tengo toda la información promedio de que necesito, pero dijeron, ahora me falta algo importante, ¿me puedes brindar qué líneas navieras son las que vienen a los cerros? Ok, entonces, se rellenó esto y se pudo establecer también las líneas navieras, es decir, la línea que está encargada de hacer el transporte principal. La línea naviera, como lo estoy diciendo, es simplemente el transportista que lleva la mercancía de un punto de origen a un puerto de destino. Pero esa línea naviera tiene adicionalmente un agente marítimo. Hoy día estamos en un taller con Natalia que da un aspecto de la parte de distribución y estamos volviendo a recopilar información, digamos, de los conceptos básicos con quién tienes que tratar el flete y un poco esto era y mencionaban nuestra herramienta de las botas marítimas en este caso. En este caso, como les decía, era la parte del agente. A veces no se conoce quién es el agente. El agente es el agente marítimo. ¿El agente marítimo cuál es su función? Es el representante de la línea en el Perú o en el extranjero. En este caso, si algún problema pasara con la línea cuando llega acá, choca con el puerto, ¿quién es el representante de esa línea? Es el agente marítimo. ¿Y qué tiene que hacer ese agente marítimo? Ese agente marítimo tiene la función, digamos, de proveer de todos los aspectos, por ejemplo, de bancho y nave. ¿Ustedes han escuchado la palabra bancho y nave? Es el habitual que viene a ser de alimentos, de agua, de combustible a la línea para que pueda seguir funcionando. Entonces, es como tu hermano que cuando te vas de viaje, ¿qué hace tu hermano? Te recibe, te da un fuerte abrazo y te pone en un lugar adecuado para que de ahí puedas trabajar. Igualito es acá. Él es el que atravesecciona la nave y también está encargado de mandar la información de la, de la información a la aduana. Es decir, esta persona, esta agente marítimo también tiene la función de mandar la información a la aduana vía teledespacho. Por eso, ustedes a veces van a observar que hay un costo que dice transmisión de aduana y todo el mundo dice ¿qué es esa transmisión de aduana que me cobran? Ya, ese costo de transmisión de aduana es el envío que hace la gente de agente marítimo a la aduana manifestando, digamos, la lista de contenedores o de Vélez que está ingresando y saliendo del país. Siempre preguntan ¿y quién manda esa información? Lo manda este señor de agente marítimo. Este señor tiene la función también en este caso de elaborar, digamos, el manifiesto. ¿Ustedes conocen qué es el manifiesto? El manifiesto es la lista de mercancías que ingresan y salen del país. Es lo más importante en este caso para muchas empresas. Después, ¿qué viene a ser? Lo que viene a ser el depósito Tempo. El depósito toda línea naviera agente marítimo tiene, ¿cómo se llama? Tiene un depósito donde, digamos, los contenedores son guardados y también son retirados de ese depósito. Lo que ustedes tienen que aprender es, si ustedes tienen un contrato con una línea, automáticamente tienen que preguntar ¿en qué depósito tengo que dejar mi mercancía para cómo se llama? Ahí tenga que consolidarlo o llenar el contenedor. Entonces, tienes que saber por eso, básicamente, línea, agente marítimo y depósito temporal en dónde va a ser percepcionado tu mercancía y, digamos, alojado. Después de eso, ¿qué tienes que manifestar? Ahí también están los días de tránsito y la semanal. Como tú ves, está toda la información básica y precisa referente a la operación. Por eso, cuando hicimos esta herramienta era que todos los actores de la cadena logística estuvieran inmersos en esto. No es que solamente te dé un monto o también que te diga tantos días, sino que sepas el circuito operacional del despacho. Por eso, me preocupó bastante de que ustedes lo manejen y lo puedan hacer. Entonces, eso es un poco lo que vienen a ser las rutas marítimas. Después, ¿qué venía? También la información que teníamos en este caso era los tipos de contenedores. Es decir, los tipos de contenedores que tenemos. Los contenedores, digamos, los que son de carga seca, también están los contenedores refrigerados, están, como decíamos, los contenedores Open Talk, que es un Open Talk que está aperturado en la puerta superior. También tienes como se llama los flashback, que es un flashback, que es un contenedor que solamente es una plataforma. Entonces, tienes en este caso el tipo, las características del contenedor, el tamaño que tiene y cuánto peso y volumen puede almacenar en este. Para este tipo de información es básica porque a veces nos preguntaban, está la herramienta bien bonita, pero no me brindas información de qué tipo de contenedores se adecua a mi necesidad. Entonces, es una especie de, digamos, es un PDF donde tú puedes observar claramente la información básica. Después de esto de las rutas marítimas, ¿qué nació? Tuvimos las rutas marítimas como PC, pero muchos usuarios venían a PromPerú y me decían, yo estoy en una feria internacional y lo que yo siempre tengo como herramienta básica no es una PC. Y entonces, todos nos quedamos diciendo en la oficina, ¿y qué es lo que usas cuando estás en una feria? Lo que yo utilizo en una feria es mi, ¿cómo se llama? Mi celular. ¿Ok? Entonces, tú deseas que en tu celular tengas la aplicación de, digamos, que tengas las rutas marítimas. Sí, yo necesito que eso esté en mi celular para que yo pueda cotizar libremente con mi comprador. Entonces, viendo esa necesidad, PromPerú hicimos esta aplicación mediante, digamos, creamos una aplicación o un app, en este caso como hablan los chicos, y que tenga un servicio móvil diseñado de una forma ágil, confiable, para que las empresas puedan acceder en un momento rápido, digamos, conseguir esa información. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo mismo, lo pusimos en una aplicación que tú lo puedes encontrar en dos, lo puedes encontrar en Google Play, que son para Android, y también lo encuentras en sistema iOS, es decir, para el sistema iPhone. Entonces, ya no hay pretexto que no lo puedes encontrar en ningún momento. Tú, en este caso, tienes la opción que entras al Google Play, entras de tu celular y pones la aplicación Botas Marítimas. Este es el ícono que tienes ahí de las botas marítimas y este es, digamos, la parte que aparece. Como ustedes ven, aparece la marca Perú y el logo de PromPerú. Ok, ustedes pueden abrir en este caso y te va a salir esto como pantalla inicial. Pones botas marítimas y cómo es el proceso en este caso. Nosotros, ustedes pueden elegir el puerto, como les digo, puedes ingresar Callao, Matarán y Paita. Eliges el puerto y te van a salir los 42 países. Entonces, ahí, digamos, eliges el país y tienes dos maneras. O lo pones digitalmente o también lo puedes hacer en este caso eligiendo la banderita. Y dirán, ¿por qué pusimos las banderitas? Era un aspecto más de marquetero o digamos, como estamos en esto del mundial, entonces dijimos, vamos a poner todas las banderitas del mundo. Ok, entonces hemos puesto las banderitas de los países, digamos, que tenemos información y pudimos, digamos, hacerlo llamativo. Ok, después que has elegido el país de origen y el país de destino, ok, pones buscarlo, las rutas y ahí vas a elegir, por ejemplo, tienes que ya elegir el puerto de destino. En este caso, digamos que sea Hamburgo, pones, ahí te sigue lo siguiente que son el norte de Europa, que es la ruta marítima y ahí, ¿qué información te va a salir? Directamente te sale, digamos, los tipos de contenedores de 20 pies, 40 pies, refrigerado y también te sale en toneladas y metros cúbicos. Te salen los montos, el aspecto de consolidación, también te sale qué líneas navieras brindas. Entonces, ahí lo ves la línea y ves también, en este caso, cuántos días se demora a tratar el destino. ¿Qué te, con esto que te estoy demostrando? Que, digamos, en cualquier punto del mundo, te puedo brindar la información inmediatamente. Es decir, lo tienes por aplicación, si no tienes una computadora y lo tienes, digamos, como PC, si en este caso no tengas tu celular. Entonces, es una manera gratuita de poder enseñar a la gente de qué información básica te tienes que nutrir. Adicionalmente, qué es lo que nosotros también hemos brindado y que también era importante. En este caso, cuando uno es operador logístico, a veces los usuarios no conocen, digamos, cuánto es el tiempo que se demora y por qué mi nave se demora tanto y por qué en tal sitio tiene que hacer escala. Entonces, dijimos, ¿por qué no lo hacemos de una manera gráfica? Es decir, lo que hemos hecho acá, ustedes ven unos dibujos y ven, digamos, el mapa con un aspecto de conectividad. Lo que te estoy demostrando es una forma gráfica de cómo es el trayecto de la bruta hacia tal destino y por qué tiene que parar en cada sitio. Simplemente, eso se llama, en los negocios se llama una estrategia que se llama economía de escala. Las rutas, digamos, una línea naviera tiene la finalidad de una economía de escala basada en que cuanto más puntos tenga, lo que va a hacer es que el costo de flete sea probateado por todos los usuarios que utilizan esa nave. Entonces, simplemente, si yo quiero hacer un trayecto más rápido que llegue, por ejemplo, a Europa en 15 días, simplemente, digamos, mi costo de flete va a ser más alto. En cambio, si yo tengo mayor cantidad de puertos que tiene que transitar, el costo de flete va a ser probateado, va a ser menor a lo que me saldría un flete directamente. Es como decir, un flete directo me costaría, digamos, es como un taxi. Me voy yo solo y llevo la mercancía a tal destino. En cambio, un flete me sale menor es que si yo agarra mi ómnibus y todo el mundo va encima de ese ómnibus. Entonces, el flete va a ser menor a lo que está establecido. Por eso, nosotros lo que hicimos es demostrar gráficamente de cuáles son los puntos donde puede parar tú, tu contenedor en caso de un destino. Ahí estamos viendo la bruta del norte de Europa que como ustedes ven para en España, para, digamos, en Francia, en Francia se va a Alemania, en Alemania se va a Rusia, Rusia regresa a Inglaterra. Ok, en la costa este de Panamá tienes Piesa Matarani, Callao, Paita, Guayaquil, tienes Buenaventura, Colombia y Paracén, Colón, Panamá. Ok, en el caso del Asia del Pacífico, ese es un trayecto que normalmente dura entre un promedio de 29 a 36 días. Pueden nacer desde Matarani, Callao, Paita, Manzanillo, Manzanillo va a Tokio, Tokio va a Kenyu, Kenyu puede ir a Hong Kong, Hong Kong va a Xiamen, Xiamen, Nigao, Nigao, Changai. Como ustedes ven, tienes oportunidades de poder identificar claramente por donde va el destino de tu mercadería. En base a toda esta información, también nació otro punto. Ya, hicimos las brotas marítimas y me dijeron si podíamos hacer las brotas aéreas. Ok, nos pusimos como Beto a hacerlo y lo logramos en este caso. También tiene la misma performance, es decir, tú puedes seleccionar el puerto de destino, el país de destino y seleccionar el aeropuerto. ¿Qué te brinda en este caso directamente? Indicar, digamos, las rutas que vienen a ser desde Lima hasta, digamos, hasta Londres. Te dice cuánto es en horas te demoras y en minutos correspondientes. Hasta puede ser de un día dependiendo de la interior de la nave y cuántas conexiones tenga. Acá lo más importante es identificar la conectividad. ¿Qué significa conectividad? En cuántos aeropuertos tienes que hacer escala. Adicionalmente, tienes que saber si tiene en qué depósito temporal es donde se aloja la mercancía de mercancías para aéreo. Normalmente, en nuestro país solamente existe, por ejemplo, el almacén de depósito temporal que tiene mayor cantidad de mercancías aéreas es Stalma, en este caso que está en el centro aéreo, está en el Lima Cargo City. La frecuencia de salida es diario. Las líneas navieras que, por ejemplo, en este ejemplo del Norte de Europa tienes KLM, British, Airways, Iberia. En este caso, la tarifa tiene la tarifa de 0.50 hasta de 500 a 1.000 kilos. ¿Qué costos te puedo dar los cargos que te cobra una aerolínea? Los cargos de aerolíneas que te pueden cobrar es por combustible, que es el FSC que es el cargo por combustible, el UA que es el uso de aeropuerto, después está el SSCC que es el costo de por seguridad. Eso se aplicó a partir del 2001. ¿Cuál es el 2001? Cuando se cayeron las torres gemelas. Entonces, en base a eso, las líneas aéreas vino un poco conveniente hacerte un cobro por el aspecto de seguridad. ¿Qué demás te puede cobrar una línea aérea o un agente de carga aérea? Te puede cobrar lo que es el handling. El handling es por entregar documentos en destino. El corte guía, que a veces se conoce como la emisión de guía aérea. Entonces, toda esa información la tienes en esta herramienta. ¿Qué demás te doy? También te doy una forma gráfica de cómo se llega a la mercancía a un detalle destino. Tienes el aspecto de conectividad. También, como viste, en contenedores marítimos. En contenedores marítimos, te doy un ejemplo en este caso de qué unidad de transporte se maneja. En el ámbito aéreo se conocen los LDU. El LDU es un, digamos, se viene a ser tu unidad de carga. Así como nosotros ustedes conocen el contenedor, en el caso el contenedor que se usa aéreo, viene a ser LDU. Este LDU que normalmente se hace en qué es, se usa, se utiliza mediante códigos YATA que se adecúan al fuselaje de la nave. Es decir, hay algunos que me dicen pero por qué tiene diferentes formas un LDU. Es que la lógica que de acuerdo a lo que me indican es que se adecúa al fuselaje. Es decir, el fuselaje de un avión es una especie de un cono. Entonces, van adecuando como cuadra así a un, ¿cómo se llama? a un pecabezas. Vas armándolo de acuerdo a su posición. Entonces, tienes que saber exactamente el peso y el volumen de la mercancía. ¿Qué más tienes que saber? Entonces, ya lo que les he estado dando información es referente en el caso de las brotas marítimas y las brotas aéreas es información directamente digamos de lo que vienen a ser los fletes, la conectividad, los operadores logísticos y nació lo último que siempre ha sido una necesidad de los exportadores peruanos y que me hacía mucha mención digamos y llaman siempre a PROMPERÚ que decir ¿con qué operador logístico puedo llevar mi mercadería? Y le decía ¿y usted qué tipo de operador logístico necesita? A ver, entonces comenzamos a identificar la necesidad de tener una herramienta que sea que sea fácil de manejar uno que te brinde información y que la información está automatizada y otro punto que cada uno libremente puede ingresar a la hora que usted desee y también que tú puedas tener contacto libremente sin que nadie esté pueda impedir esa acción entonces en base a esos principios básicos creamos un directorio logístico y el perfil era el siguiente es una herramienta que permite a las empresas exportadoras en proceso potencial es decir está en proceso de crecimiento hacer información de contacto con prestar servicios logísticos en la cadena de distribución física internacional su finalidad cuál es facilitar y simplificar y reducir costos que buscan la información de un socio estratégico en la cadena logística en cristiano qué es por qué yo necesito esta información necesita la información porque digamos cuando tú tienes pues cuando por ejemplo ahorita que le comentaba Natalia que estaba un poco enfermo digamos de la gripe qué hago cuando usted está enfermo el médico te receta una medicina y tú lo que ustedes saben que cada medicina acá en el Perú es muy cara no no la medicina es cara qué haces en mi casa por ejemplo que yo vivo en San Borja hay 5 5.5 cadenas de farmacia qué hacen ustedes cuando van a las 5 cadenas de farmacia van con la receta y la receta preguntan en cada uno cuánto cuesta o no igualito eso se llama aspecto comparativo el primer aspecto comparativo que hacen es se llama por aspecto de costos es decir me voy en cada tienda y pregunto cuánto es el costo segunda actividad que ustedes hacen establecen la calidad del remedio o no ustedes tienen un remedio genérico o tienen un remedio de marca o no y después buscan el que es intermedio igualito yo hago ese mismo proceso igualito que hago me voy a la farmacia pregunto el costo segundo es si es genérico o es de marca en base a eso yo tengo que establecer una especie de estructura de costos o estructura comparativa de qué empresa me conviene entonces adicionalmente si hacemos la comparación cuál sería para poder un operador logístico identificar si es bueno o malo entonces lo que nosotros quedamos es allá pongamos datos que digamos el usuario tenga toda la información posible entonces qué tenemos que hacer lo primero que tienes que hacer todo usuario es preguntar si esa empresa existe en un registro único contribuyente es decir que tenga un registro en SUNAT ok que hicimos pues digamos que el primer dato que pueda ingresar la persona que pueda visualizar es el registro SUNAT en el registro SUNAT que está el registro único contribuyente en donde sale el nombre de la empresa tanto nombre el nombre que es nombre legal y el nombre comercial después que viene a ser algo importante qué tipo saber la dirección la dirección fiscal si existe ok nos pusimos la meta de que esté la dirección fiscal después qué es es el teléfono oficial o un celular o una persona de contacto que el usuario llame por teléfono y pregunte si esa empresa existe o digamos a quién puedo llamar como la tecnología ha ido cambiando ha ido evolucionando entonces dijimos que también esté la página web entonces también le pusimos la página web ok entonces eso ha sido lo básico lo que es el antecedente pero también a nivel internacional hay que cumplir un estándar cuál es que tiene que estar la descripción que digamos la empresa logística indique cuál es tu visión o misión de la empresa para lo cual qué tienes que poner poner la descripción de la empresa logística cuántos años tienes qué acción haces todo eso que lo tengas mapeado otro punto importante que estén los representantes de la empresa es decir los representantes legales para qué poner los representantes legales si hay algún inconveniente te tengas contacto directo y le puedas escribir un email y que tengas un celular de la mano entonces todo eso lo hemos estado brindando en la primera parte que es la información de la empresa como ustedes ven están los datos básicos que tienes que manejar en todo directorio si ustedes buscan otro directorio logístico no van a encontrar eso yo sé es que me he matado antes de hacer esta herramienta he buscado en todos los directorios y lo que normalmente encontraba es el book un teléfono de contacto y un email general entonces yo ya tengo la información básica de la empresa ¿qué más te brindo? de ahí venía ¿qué servicios son necesarios que tienes que conocer sobre esa empresa? entonces nos preguntamos con varios amigos que trabajan en este buro que hemos ¿qué servicios hay que poner? ah ya entonces hay que poner el primero que es un agente de habanas el agente de habana ¿quién es? es es tu representante por aspecto de es el representante solidario de una empresa ¿en dónde? ante la gestión habanera entonces pusimos el agente de habana segundo el agente de cabra ¿quién es el agente de cabra? el agente de cabra es el encargado de en este caso de enviar tu mercancía al exterior que puede ser en toneladas o metros cúbicos ¿ok? cuando tú no puedes llenar un contenedor lo que hablaba en este caso la condición de que se llama LCL ¿ustedes han escuchado la condición de consolidación LCL ¿no? LCL es simplemente cuando yo digamos la mercancía va consolidada y hay otra que es la condición FSL cuando es un contenedor exclusivo entonces dijimos que esté también el agente de cabra después nació la necesidad de buscar las líneas navieras las líneas navieras en este caso es el que es el transporte principal es el dueño del buque que lleva la mercancía de un lugar a otro las líneas aéreas en este caso KLM en este caso KLM Avianca Air Canada después está transporte transporte terrestre carga nacional y tienes transporte terrestre carga internacional aunque ustedes no crean las empresas de transporte de carga nacional e internacional de terrestre son los que son más buscados y si les voy diciendo acá tienen la señorita Natalia que ve toda la parte de Brasil lo primero que la llaman a ella en el caso de Brasil tienes alguna empresa de transporte terrestre de carga internacional nacional que tenga los dos permisos complementarios tanto en Perú como en Brasil para poder registrarle entonces muchos usuarios entran al directorio logístico de lo que he podido observar en el aspecto de analizar la información o de quienes ingresan a esta base de datos son la mejor la mayor gente que entra son los transportistas de carga interrestre internacional o nacional los usuarios necesitan esa información ¿por qué? porque no todos están registrados en una página amarilla en un directorio internacional entonces algo que prompeó mucho valor a esa herramienta después que nació siempre usuarios preguntan ¿dónde puedo encontrar las empresas que ofrecen empaques y embalajes? ¿ah sí? sí porque necesito digamos quiero mandar mi mango quiero mandar mi uva ok pero el mango y la uva tienen un tipo de empaque y embalaje adecuado ya entonces ¿qué? también los ponemos sí porque es un servicio logístico que cuando ustedes tienen icoters está también la parte de empaque y embalaje entonces después nos dijimos ¿qué más necesitamos? apolos de mensajería internacional porque de todas maneras una empresa de mensajería internacional para enviar documentos es necesario entonces empresas de mensajería internacional nacieron los depósitos temporales ¿es necesario tener depósitos temporales? sí es de todas maneras necesario ¿por qué? porque tu manajería por obligación de aduanas ¿qué tiene que hacer? se tiene que hacer inspección tanto de aduanas como de senasa en un lugar un vecito donde exista un control o verificación de la mercancía y donde lo haces normalmente un depósito temporal acuérdense por la norma de aduanas en la parte de exportaciones dice claramente que ¿dónde se establece el canal de control? el canal de control se establece cuando la mercancía ingresa a un depósito temporal y en un plazo de dos horas el almacén va a salir el canal que puede ser el canal naranja o rojo en caso de exportación entonces obligatoriamente tienes que tener un depósito temporal donde almacenar tu mercancía y de ahí nacieron las zonas francas los seguros de mercancía hay una empresa de seguros que nos llamó que quería estar en nuestro directorio logístico ¿con qué finalidad? de poder brindar porque no muchos conocen con qué asegurar tu mercancía y ahora estaba escuchando también de la necesidad de tener un seguro ¿es necesario tener un seguro? sí porque el aspecto de inseguridad en nuestro país o el aspecto que pueda pasar algo se ha incrementado entonces es necesario que tengamos un seguro ante cualquier todo riesgo ¿centros de distribución? sí en nuestro país están apareciendo los centros de distribución donde ustedes no crean digamos ¿por qué? porque la necesidad de la mercancía pueda ser consolidada o también la necesidad de poder empaquetarlas en otro sitio acciones logísticas después otro punto importante que nos pidieron fue las certificaciones existen certificaciones como OEA OEA que normalmente normalmente es algunos dicen OEA viene a ser operador económico autorizado entonces muchas empresas dicen ¿me puedes decir a un agente de Habana que esté con el aspecto de certificación operadora económica autorizada? entonces tú entras al directorio y puedes observar qué empresas son las que cuentan con esta certificación acuérdate que la certificación indica que la Habana ya le dio un certificado diciendo que es operador confiable y que cumple con los requisitos establecidos por los estándares de calidad de la OMA OMA se llama Organización Mundial de Habanas después cuál es otra certificación que tienes que saber es el BAS que es una certificación que no le emite la Habana sino le emite una empresa privada que no tiene fin de lucro pero que lo que intenta es asegurar que la cadena logística es la segura ante cualquier todo riesgo tienes el ISO 9000 el ISO 28000 y otros otro aspecto que también tomamos en cuenta fue el aspecto que siempre nos piden a nosotros son las sucursales ¿por qué es tan importante porque sucursales? porque todo se centra acá en Lima pero hay muchas empresas peruanas que no conocen que existan sucursales nacionales en el aspecto de operadores logísticos entonces dijimos ¿por qué no ponemos sucursales nacionales e internacionales? entonces pusimos las sucursales nacionales de todas las regiones del Perú y adicionalmente las sucursales internacionales que existen a nivel internacional nosotros ahora último en la última revista de exportando.p de PromPerú es que hicieron un artículo sobre los operadores logísticos pero su proceso de internacionalización es decir cómo llegan al mercado internacional y nos quedamos muy gratos porque ahí los operadores logísticos tuvieron una ventana de dar su opinión respecto digamos a lo que están avanzando y lo que se puede hacer acá en el Perú con pequeño capital y cómo podemos entrar en mercados internacionales con el esfuerzo humano de nosotros y más que todo el Perú no tiene un aspecto logístico viene a ser su creatividad los peruanos somos muy creativos somos muy ingeniosos con pocos recursos podemos hacer maravillas y poder lograr logros muy bien al máximo al final que se hizo lo que quedamos fue establecer los productos transportados y gestionados fue un pedido de la necesidad ya está brindando mucha información pero necesito saber si esa empresa tiene alguna experiencia en la parte de productos y al mercado especial entonces que quedamos poner que se ponga la opción de productos y también digamos a qué mercado se está ingresando ese producto un operador logístico a tu medida así decir un aspecto de un sastre si encuentras un operador logístico que es por te paltas a tal sitio allá ya se ha identificado está claramente mapeado al respecto por último que nos quedó como aspecto de avance cómo calificaría la información si es satisfactoria no satisfactoria si es bueno o malo para qué nos permite esta calificación es simplemente poder ir avanzando mejorando nuestras herramientas la opinión de ustedes es bastante importante en qué sentido de que con la información que nos brindan en las capacitaciones o en lo que tenemos en un taller o en estos cuando tenemos una actividad con el miércoles exportador lo que yo hago es difundirlo y al aspecto de difundir lo que yo me quedo gratamente identificado con el miércoles exportador es que recibimos comentarios buenos y adicional y qué me permite poder ir mejorando las herramientas con sus aportes aporte de qué aportes constructivos estos aportes constructivos que logramos ir mejorando y automatizando nuestros nuestros sistemas de información eso es lo que se logra aunque usted no crea el estar acá en una sala exponiendo o en un aspecto de que esté en una conferencia nos permite ir mejorando y también actualizándolo actualizando la data es decir si yo me encuentro con un operador logístico en una conferencia o una reunión o me encuentro con un amigo de años en un tal sitio que me puede mira hay un operador logístico muy bueno que tiene este tipo de respaldo pues lo pongo y eso me permite digamos que un usuario cuando dice necesito un operador logístico entra a la página web ahí tienes toda la data y en una forma transparente acuérdense en una forma transparente tú puedes encontrar y comparar digamos servicios ya depende de ti de que tenga los servicios en la manera más fácil eso es lo que hacemos en Bromperu digamos no hay el pretexto que siempre me nos ponen ay no encuentro operadores logísticos ay no encuentro no encuentro los fletes no encuentro tal cosa disculpen ahí está la información digamos ya no hay ya no hay el pretexto de eso por eso me preocupo bastante que en la parte logística ustedes tengan la mejor data y segundo que puedan digamos eso tomarlo de la mano ok la información es gratuita no es no tiene ni un costo adicionalmente es una información que en cualquier momento de su tiempo lo pueden utilizar es decir tranquilamente ustedes entran en la noche en la madrugada pum la van a ir colgada ok adicionalmente nosotros en Bromperu estamos estamos lo que hemos desarrollado son perfiles logísticos ahora estamos trabajando con perfiles logísticos de productos en la finalidad digamos estamos desarrollando uno de aceituna que es de Tancna que es de Nueva York y otro que hicimos de la piña que ya se están exportando hacia hacia Europa los estudios los perfiles logísticos lo hacemos para que la gente tenga información relevante digamos del mercado de los costos adicionalmente que puedas tener la data en este caso de los requisitos de ingreso digamos que operador logístico te puede ayudar en esa operación tanto dependiente de acá en origen como en destino entonces ya con eso no hay ningún problema de que te sientas que no se puede hacer el negocio ok esto es todo lo que les puedo decir en referente a las herramientas logísticas espero que mi exposición y la exposición de Natalia les haya dado una idea de lo que hacemos en la facilitación de exportaciones nuestra idea del departamento de facilitación de exportaciones es simplemente que la información esté de la mano y segundo si tienen que ir a un mercado específico como hemos hecho Brasil la finalidad es que ustedes puedan interactuar en ese mercado de una manera fácil y de una manera que no te sientas solo en el sentido digamos de facilitación es que no te sientas solo en tu negocio es decir tú ingresas y pum puedes tener ahí de la mano y tú decidirás en una manera tranquila y paciente si puedes acceder a ese mercado ok sin más que decirles me despido espero que haya servido este tipo de información siempre nosotros estamos buscando nuevos 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 vetos el último veto que les digo estos son los perfiles logísticos estamos desarrollando la última herramienta que se llama una herramienta cubic no la he traído en este momento porque estoy haciendo las pruebas de prueba de VOD que es prueba de VOD vamos probando y si el sistema nos da funciona si no funciona hay que irlo mejorando todo sistema así como nació director de logísticos botas aéreas botas marítimas tiene sus errores lo que hay que hacer es adecuarlo al sistema sobre que trabaja entonces el herramienta de cubicaje es algo muy simple mi vida profesional es que simplemente el usuario va y dice en mi época era viva un señor un estibado y me decía Juanca ¿cuántas cajitas has traído? ah he traído 30 cajitas ok tengo un contenedor de tanto ya listo ¿entra o no entra? el señor en su idea en su cabeza pum hacía todo el cálculo matemático y las ponía y las orientaba en un aspecto tridimensional y pum las ponía las cajas eso que es en su aspecto matemático de su cerebro y en una manera digamos tridimensional como se habló lo vamos a hacer en este caso con nuestro armamento ok ¿por qué? porque siempre cuando me llaman dice ya usted me brindó los fletes nos brindó todo pero sabes señor mis cajitas entrarán en ese contenedor ¿cuántas cajitas? es la pregunta que siempre me hacen y que lo hago con mi hijo todos los días porque de acá me voy a me voy con mi hijo a estudiar matemáticas entonces con mi hijo me enseña papá ¿cuántas cajitas puede entrar en un contenedor? entonces ¿qué tienes que saber? el largo ancho y altura ¿cuánto peso tiene? ¿cuánto es el tamaño? ¿cuánto son las esquinas? bolito ¿eso lo han hecho ustedes? ¿lo hacen con sus hijos o no? bolito igualito yo tengo que hacerlo pero un aspecto matemático y de una manera sencilla que la gente lo pueda aplicar ese es mi futuro el siguiente herramienta que si Dios quiere lo hacemos lo terminamos de hacer antes de enero antes de enero ya poder mostrar mi herramienta de cubicaje entonces ahí sería otra cosa que ustedes tranquilamente pueden interactuar sin ningún problema ok como ustedes recuerden siempre les traigo una nueva noticia un nuevo un nuevo ¿cómo se llama? un nuevo episodio del área de él Departamento de Facilitación de Despotermes muchas gracias a la inglesa al chino bueno es una buena sugerencia habrá que hacerlo bueno es una buena sugerencia de verdad que no lo había tomado en cuenta pero si es muy bueno para digamos venderlo al extraño no, no si tiene todo tiene toda la razón ok si, si está bien muy buena hay un señor buenas tardes gracias por su exposición una pregunta en esta herramienta se puede encontrar operador logístico que realice todos los servicios o si o es servicio individual no como se ve la herramienta que menciona que servicio está brindando entonces usted puede entrar y ver que servicios se está brindando es decir si brinda agencia aguana agencia carga usted ve todos los servicios que va si solamente menciona agente aguana solamente está brindando ese servicio o sea es en forma individual no que me ejecute el operador logístico me ejecute todos los servicios a ver le explico ahí como usted ve yo estoy poniendo servicios que brinda la empresa es decir lo que brinda el operador ok si el operador ha puesto que brinda servicios de agenciamiento de aguana agenciamiento de carga ya está brindando casi la mayoría de las actividades ok yo digamos lo que he puesto ahí es indicar todos los servicios que brinda para que él mismo lo marque y él mismo me indique qué es lo que brinda porque si yo te pongo operador logístico integral ok normalmente yo he visto operadores logísticos integrales pero no todos están integrados en la cadena ok algunos son subcontratan servicios o también los brindan adecuadamente por eso yo lo que te hago lo que hago a ellos es que me digan que ese márcame con X o con una flecha qué servicio está brindando ok porque no todos brindan todas las operaciones por eso es un aspecto lógico nada más digamos y de ahí tú también tienes que ver si tienes certificaciones y segundo el otro punto que también tienes que a veces me piden es si tiene una sucursal en digamos en Huancay o si tiene una sucursal en Iquitos o tiene una sucursal en Arequipa que a veces te lo me piden a veces en PromPerú que esa información esté relevante porque es para promocionar esos servicios que están en esa zona ¿no? en el caso de los contenedores que son refrigerados existe para 20 pies en el caso de los contenedores que se utilizan refrigerados para productos perecibles ¿correcto? usted ha hablado de contenedores de 20 pies perdón de 40 ¿existen para 20 pies? y también la otra pregunta es si existen de 20 pies ¿puedo utilizar carga consolidada? a ver le explico algo acá en el Perú de la experiencia que yo he visto y preguntando a todas las líneas navieras peruanas las líneas navieras que trabajan acá en el Perú todas normalmente me indican que brindan un servicio solamente contenedores de 40 pies refrigerados ¿ok? no me brindan 20 pies refrigerados no he visto digamos en mi corta experiencia de que he comenzado a preguntar a todo el mundo me dicen mira lo que yo te ofrezco son contenedores de 40 pies refrigerados ¿ok? entre los servicios que tiene ahora en referencia tú lo que dices si se puede consolidar carga refrigerada en un contenedor de 40 pies las líneas navieras no lo ofrecen ¿ok? no lo ofrecen en este caso ¿por qué? porque en primer lugar de lo que conozco es que tienen factores en la parte de refrigeración ¿en qué sentido? los productos son los productos tienen que ser compatibles es decir es por ejemplo si yo voy a exportar aceite con naranjas digamos no pueden ir porque son diferentes tipos de características segundo tienen un diferente tipo de humedad tienen un diferente tipo de ventilación por eso lo que normalmente es ellos no ofrecen este tipo de servicios en consolidación de lo que yo he preguntado y lo que he estado haciendo consultas normalmente no se ofrece aspecto de consolidación para mercancía refrigerada ¿ok? del mismo dueño claro el mismo grupo el mismo dueño que puede hacer ok gracias Oclo doctora gracias gracias